Hola, ¿qué tal mi gente de Multimedia UP? Mi nombre es Manjelica Álvarez y hoy nos encontramos en el Teatro Charles Chaplin con la presentación de nuestra queridísima Ariel. Acompáñenos a vivir la experiencia. 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 Esto ha sido todo por hoy en la experiencia en el Teatro Charles Chaplin con la sirenita Ariel. Mi nombre es Manjelica Álvarez con edición de Ana Regina para Multimedia UP.